Música Conseguimos pechetto, atento. Miren el detalle de la elegancia, es el famoso me cago en la elegancia, es un capítulo extra. Acá ya tenés bife de lomo a la plancha. Y acá lo cortás en daditos y te haces con estos lomitos, pequeños lomitos con una verdurita. Ahora te voy a hacer un salteado con un poco de morrón. Bueno, ahí, tiki, 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 tiki. Bueno, como siempre les decía, el vino para mí es un gran compañero, pero tengo un gran problema. Soy muy malo para abrir las botas. ¿Te das cuenta? Me dice, ¿por qué? Y acá viene el que lo empieza a romper. Ya sabe que lo está a romper. ¡Qué olor! Un pasito. www.verte.tv Por mail o Instagram, arroba canalverte por Twitter o info arroba verte.tv. Todas las redes sociales, manda tu receta. Salud. Bueno, venimos acá. Tenemos medio morrón. Está bueno tener esto como sobras que te quedan y las vas haciendo valer en estos momentos. Si hiciste un carpaccio, aprovecha y te haces después un sartenado. Esto que voy a hacer no se hace, pero bueno, se hizo. La clave, para que esto tenga un poco de onda, trata de sacarle siempre, para que sea crocante, todas estas cositas del medio. Y después le das. No, un clásico. Los dedos para no cortarte. Es ahí el movimiento, mirá. Sin sartén, impósito. Lo mismo haces con el amarillo. ¿Ves? Lo limpias. También, lo mismo. Está un poco pasadito el amarillo. Me lo dijo la... Si te gusta la soja, le metes salsa de soja. Le podés meter salsa de soja, lomo, los morroncitos. Habría que hacerlos más finitos, es cierto. Estamos improvisando. Es como que decís, bueno, dale. Es como diciendo, bueno, ya que gasté en el lomo y lo pongo a optimizar. Sería la idea. El ruidito del cuchillo es tremendo, Bart. Espero no cortarme, vengo con muchos cortes. No es picar, ¿eh? Es ahí. Ahí. ¿Te das cuenta lo que estamos haciendo? Esto es un plato más que tenés. Y te comes un platazo, porque además es un platazo. Mirá la cebolla acá. Te das ahí. Acá tenés un plato que ya está empezando a hacerse. Bueno, como dijimos, nada se desperdice. Acuérdense que este es el lomo que sobró, las puntas del lomo que sobraron. Un poquito de grasa no molesta, no le tengan miedo a esta grasa. Estas puntas del lomo sobraron del lomo que usamos para el carpaccio. Después corté morrones que me habían sobrado, uno verde, uno rojo, uno amarillo y cebolla. Esto me había sobrado, ¿sabés de qué? De hacer una criolla para una lengua. Y tengo la vedette, que me había olvidado, que es otra sobra estival, que no se tira porque esto lo cociné ayer. Son unos fideos poquitos. Están perfectos. Son pasta al huevo, ya están hechos. Vamos a calentar. Primero acá la sartén. Voy a meter un poquito de oliva. La idea acá es meter todo. Esto es como improvisación. Esto es como lo que me sobró. A mí se me ocurre a esta altura mezclar. Primero sellar las verduras. O sellar la carne primero si te copas. Sellar la carne, la sacás. No tirás lo que te queda, como el mismo sabor del lomo, la sacás, la sellás. Sellás la verdura, agregás el lomo, agregás los fideos, agregás, si querés, escuchar lo que te tiro, huevo. Lo revolvés. Y agregás salsa de soja. Nada, esto es como muy delicado. Vos podrías tirarlo todo y decir, bueno, ya está, arranco. Gente que le gusta como, digamos, desplegar bien. Sal le podés poner muy poquito. Yo acá tengo mis reparos. ¿Cómo hacés para que no se te pegue? No molesta. Hay gente que se vuelve loca cuando se me pegó. No es importante. No es la esencia. Está buenísimo. Echarle madera. Tengo otra mejor, mirá. Estás mejor. Nada, mover un poquito. Es sellarle un poquito, aprovechar los jugos que va agregando la carne. ¿Ven? Nada, un toque. Ahora te vas a dar cuenta que esto va a durar nada. Está muy fuerte, lo bajás un poquito. Cuando esté más o menos esto sellado, son cinco minutos, lo sacás y metemos ahí la verdura. Este es un plato que surge de otro plato. O sea, hacíamos un carpaccio, nos sobró un poco el lomo y dijimos, ¿qué carajo hacemos con lo que sobró el lomo? Esto. Después se ha terminado de cocinar. ¿Ves? Un toque. No lo pases. ¿Viste? La carne es tan chiquita, el lomo es tan magro que en dos minutos se te hace. Aparte, si se pasa es muy duro. Yo, más de ahí, no lo pondría. Vas a decir, está crudo, no importa. Es un pequeño selladito y dejále esa salsita que está ahí y con eso vas a empezar a sellar las verduras. Esto, porque si vos acá lo pasás, el lomo, vas a comer gomo. ¿Entendés? Acordate que todo esto lleva tiempo de cocción. No tengas miedo ahora. Piqui, adentro. Color. Siempre está copado tener color en la cocina. Los cortes son medio regulares. Hay gente que lo corta todo finito. A mí me parece que da más para, no para hacer un chop suave, sino como para acompañar la carne. ¿Se entiende? El lomo o los pedacitos de lomo con salsa de morrones, cebolla. Probablemente le agreguemos los fideos al huevo, la pasta al huevo que está hecha. Probablemente le agreguemos soja y probablemente le agreguemos un huevo no duro, un huevo. Y lo batamos ahí mientras estamos terminando la cocción. En instantes. De la galera. Restos de lomo. Morrón. Y acá tirás verde. Hay el olor que hay, lo rico que es. Rojo. Amarillo. Cebolla. Fideos. Soja. Y le podés agregar un huevo revuelto. Que lo revolvés con la comida, no antes. O sea, lo vas revolviendo con la sartén. Lomo de la galera. Lo vamos a presentar. Algo se quema y no la ha quemado, ¿eh? Dios santo. Sabía que iban a decir esa frase. La gente se pone como nerviosa porque ve esto. No tiene nada que ver. Es parte de la cocina. No, bueno. Pero es parte de la cocina que las cosas empiecen a tostarse. No tengan miedo. Acá un poquito de pimienta no viene mal. Acuérdate que tenemos mezclada rosa y blanca. Acuérdense que le vamos a agregar el lomo ahí. Le vamos a agregar los fideos. Vamos a sartenear todo. Le vamos a agregar un poco de soja. Y el huevo está agudoso. Uno dice, no, no meta un huevo. Vamos a ver. Un huevo solo, revuelto, ahí no pasa nada. Un poquito de vino para que a esos que dicen, ay, se quema, se quema. ¿Cómo le tienen miedo a que se quemen las cosas? No pasa nada. Ay, el olor que tiene. Esto es fantástico. Empezás a meter el lomo que lo tenías reservado. ¿Está? Nunca olvidarse de eso. Acá tenés ya todos los saberes mezclados. Sí. Mirá, yo te digo, es un platazo. Es para comer 10 personas. ¡Soja! Cerce de soja. El huevo me parece bastante más, ¿eh? No lo veo. Ahí lo dejas. Empezamos a revolver. Es mucha, pero se va a ir evaporando. Hay gente que le gusta menos. Yo soy poco sojero, ¿eh? Poco. Pero reconozco que le mete onda. Bueno, acuérdense que nos quedó este plato, que es una bombita. Esto hay que calentarlo bien, ¿eh? Acá el misterio de esta comida, para que esté buena, es bien caliente. Estoy muy tentado a meterle dos huevos y revolverlo. Pero necesito fuego fuerte. Acuérdense de lo que era esto. Era como el borde del lomo que no usamos en el carpaccio. Más morrones tricolores, más cebolla, más salsa de soja, más fideos que hicimos el día anterior. Me la juego. Bien el huevo. Mmm, con dos. Estoy jugando. Mirá carita. Las tengo acá. A ver, Bebote. Bien. Bebota, ¿se anima o...? Sí, sacla. Bueno, dale. No le pusimos el resto. Sin miedo, dale, para adelante. Es lomo, no te estoy dando el resto porque es imposible servírtelo. Acá es donde arruinás el plato. Es que... Para mí es alucinante con el huevo acá. A mí encanta así ese, como revueltito. Hay gente que no le gusta para nada el huevo mezclado con la carne. Dejadlo hacer un poco. Se retiran los dos huevos que jugaron en ese partido. Por favor, consejo. Si van a cocinar y van a comer mucho, como es este caso, hagan primero el amor y después cocinen. No se olviden. El famoso lomo de la galera. Vamos a presentar un poquito para que se luzca ahí. Hay quien dice que no hay que ser muy abundante, que es como no ser exagerado. Yo creo que estamos ahí. Vamos a apagar. Bueno, esto está para comérselo. Lo subimos a la mesa. Mira cómo luce. Uy. Gracias por ver el video.